Con un propósito en el momento Feliz mi nombre Juan G. Carly 100% sentimiento La verdad es la razón y tú te vas Corriendo Dice que pensarás Que eso me está toriendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos algo Así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas Tú me importa un carajo Porque se me volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas Tú me importa un carajo Porque se me volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Feliz en los cuatro Te alcanza en el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Pasemos otro rato Pasemos otro rato Pasemos otro rato Pasemos otro rato Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirás, no gustes mí Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirás, no Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Pasemos otro rato Pasemos otro rato Pasemos otro rato Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirás, no gustes mí Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirás, no Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz No importa el que dirás, no gustes mí Pasemos otro rato 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 Gracias.